Subvenia, diputada presidenta, quisiera nada más aclarar que el espíritu de la iniciativa presentada del no cobro de los estacionamientos públicos, tal cual de centros comerciales sobre todo, es porque no podemos seguir pagando por un servicio el cual está fundamentado en su licencia de construcción de todas esas plazas comerciales. Recuerden que cuando les dan su permiso de construcción, dentro de su proyecto, tienen que tener cierta cantidad de cajones de estacionamiento para poder recibir a sus clientes, porque de no tenerlo, su licencia de construir no se les hubiera dado. Y ahorita ya lo hacen como un buen negocio, bastante lucrativo, como lo comentaba la compañera Erika cuando subió a tribuna, no se hacen responsables por absolutamente nada, únicamente por cobrarte. Sería cuánto.